Que no se olvide nuestra flor de otoño. Que no se marchiten sus pétalos caídos, que nadie pise las hojas muertas del ayer que claman en un canto eterno de amor. Más allá de lo humano y divino, quiero sentirte, quiero escuchar tu voz. Como un murmullo quedo, cuán suave brisa que acaricia mi alma y desgarra mi corazón, quiero escuchar tu voz. Gracias por ver el video.